Júlame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júlame, mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que tenga que vivir. Júlame, bésame, con un pecho enamorado, como nadie te ha besado, de la vida en que yo sigo. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti. Júlame, quédeme hasta ahora, y así sabrá la murmura que estoy sintiendo por ti.